Bueno, estamos con Fernando Perlas, el gusto de trabajar hoy con el animador de la fiesta en estos 43 años, ¿no? La verdad que sí, es un gusto enorme, una satisfacción de que la familia Beledo me haya convocado para estar en esta fiesta. Es la primera vez que llego a la fiesta como animador de la misma. Había estado en otra oportunidad, habíamos andado de paseo, y habíamos sido también convocados ya por la familia Beledo en la oportunidad que la fiesta suspendió por la pandemia. Después, compromisos que coincidían, no nos pudimos volver a acompañar, pero este año agendamos de manera que pudiéramos venir a una fiesta que ha sido espectacular, realmente de destaque, porque todo lo que hemos vivido en la jornada de ayer, lo que fue el baile, lo que fue los concursos de música, de cantores, de baile, realmente espectacular. Una fiesta que todavía nos queda mucho por compartir. Veíamos anoche que además del trabajo del ruedo, del trabajo del desfile, después seguía animando también la parte del baile. O sea que, una jornada larga. Fue larga la jornada, sí, pero yo siempre digo que cuando las cosas se hacen de corazón, no hay horario. No hay horario, para mí no, no, lo hago con gusto. Y hacemos lo que nos gusta, entonces no hay horario. Estamos siempre dispuestos a colaborar, es nuestro trabajo y tenemos que hacerlo. ¿Tú qué andás por todos los ruedos del departamento? ¿Qué te has encontrado en este ruedo en particular? Y todos los ruedos tienen un algo distinto. Este ruedo lo vi muy bien presentado, dentro del ruedo, también puede ser que tengan un poco el beneficio de alguna lluvia en los últimos tiempos, que ha sido lo de las asignaturas pendientes, que hasta ahora han tenido prácticamente todos los ruedos. Pero tiene un entorno espectacular, está muy bien ubicado, está muy cerca de la ciudad de Las Cano, y está ahí en un punto estratégico y acá en el departamento también queda equidistante de muchas ciudades. Y bueno, y de esa manera podemos estar presentes. Santiago López, ya le confirmo, ya le confirmo. Víctor Liliarte, gracias. Ahí está, esa es la tropila de Víctor Liliarte. Y ahora sí, vino cuatro para la tropila de la amistad, para Pablo Alza, al Palenque número 3. Así está la cosa entonces, correcto en el azul. Sí, sí, sí. Y el otro es que tiene un gol, y le dejo el bonaliza, sabiendo de que precisa ningún traguito de alcohol. Y el es potro, al Palenque número 1 para Facundo Oliveira, tropilla los nuevos rumos a Eduardo Brañas. Facundo Oliveira es quien está que tiene que preparar un montón en el Palenque número 1. La tarde se pone buena, y yo me quedo pensando. Las Cano está disfrutando a solo una fiesta buena. La noche se pone a plena, la noche se pone a plena porque quiero desegar. Y si vine a trabajar, tapé yo le voy mirando. Que esta noche estoy bailando como si fuera ejemplar. Vamos a aprovechar que no ha venido el potro y vamos a enfrentar a Rulo Pérez a ver cómo viene la tarde. Un poco de sol, pero disfrutando de lo que les gusta hacer. Y viene acompañado acá por el amigo Limper también. La buena tarde para el amigo Limper. Bien, disfrutando también de la fiesta. Linda el que viene. Ahí está entonces la gente de los palenqueres. Por acá lo tengo a Oliveira. A Facundo Oliveira que es el montador. Lo retiramos un poquito y nos va a pisar el caballo. Facundo, ¿de dónde llega? Acá hace poco queda montando o ya lleva alguna gente. ¿Tiene experiencia? ¿Qué da tiene usted? 20. Ah, ya es madurito. Bueno, la mejor suerte Facundo. Bueno, muchas gracias. Vamos a ir hasta la monta 20. Y ahí hacemos un pequeño intervalo. Para refrescar las gargantas, para tomar algo fresco. Y después nos venimos a ver la segunda parte de la Ruta. Muy bien. Campana. Campana, en carencia de parlamentario. Ruta, paliquido. Santiago López, Santiago López. Ahí lo pico divierte. Ahí Santiago, que amigo. No te llevo más la pula. Hasta aquí te traigo. Unos dos fotos de la trumpa cheda. Pero todas las miradas, todas van con el hombre de la camisa verde, que anda por el palenque número 3. Allí donde está, donde está también por allí Daniel Venedo, el campana del campo de la fiesta de la nativista. Tradición oriental. 43 años de historia. Y aquí estamos en este aniversario. Aquí estamos en la fiesta grande. El sol cae a pleno en la tarde de la carencia. Disfrutando a pleno. Una fiesta emotiva. Una fiesta que va creciendo en expectativa. Y aquí podemos tener otra buena nota en la tarde de la carencia. Sí, señor. Todo profundo, todo profundo. La respiración se corta. Se corta porque estamos a la espera que salga Pablo Alza. Conocemos las credenciales de Giret de Pablo Alza. Y ese polvo de la mitad. Entonces, el hombre está así en el palenque. Pero usted es el perro consagio, que le decimos cantinosamente. De los pagos del 33. Estoy en la propina de la mitad. Esa recépte, no. Cierre, no. Que te lo río salió. Aquí vemos el trotón. ¡Vamos, Rúbido! ¡Vamos, Rúbido! ¡Vamos, Rúbido! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Rúbido!